Música Bueno, bienvenidos, soy Pablo Molinego, gerente de turismo y hospitalidad de Clos de los Siete. Estamos en Tunudán, en Vistaflores. Vamos ahora a pasar a conocer Bodega Diamandes, la última bodega que se inauguró acá en el campo de Clos de los Siete, que fue galardonada, que obtuvo el premio de las grandes capitales mundiales del vino como la mejor bodega del mundo en la categoría de arquitectura. Así que los invito a pasar y descubrir esta joya del vino. Bueno, la Bodega Diamandes pertenece a la familia Bonine. Realmente para mí es un placer de que me hayan posibilitado el ingresar a la bodega para poder acompañarlos en el desarrollo. La familia comienza la construcción de la bodega en el año 2007, en donde tanto Alfred como Michel, los dos propietarios, han puesto muchas ganas, mucho énfasis en cada uno de los detalles, porque consideran que no solamente el vino se hace con la uva, sino también aportando un nivel de infraestructura de bodega realmente con los últimos detalles, con los detalles más finos, porque hace al concepto general de ellos en cuanto al alto nivel que hoy Diamandes o Bodegas Diamandes debe mostrar en sus vinos. También en este proyecto familiar se encuentran sus hijos acompañándole, Veronique y Jan Jack, con sus respectivos esposos y mujer, para poder llevar en cada uno en un área específica, desarrollando cada una de las partes, y para que el proyecto obviamente siga adelante, siga creciendo en todo lo que es la parte de los vinos de la alta calidad. Este lugar que era un sueño antes, que no pasaba muchas cosas, ahora realmente es en plena vida, y van a ver que realmente para nosotros es un encanto. En este momento estamos parados en lo que es el nivel de toda la nave de tanques, es una nave que tiene 30 metros de luz, bastante importante, entonces el proceso es un proceso por gravedad que va a venir desde el sur hacia el norte, en donde justamente es la parte de todo el depósito de la nave de barricas y de conservación de botellas en proceso. Esa obra, la bodega, es muy bien integrada en el sitio y eso realmente parece hoy, ahora cuando se ve, parece, bueno, es obvio. Parece que, bueno, pero es muy natural, sí, pero es muy difícil y necesita mucho trabajo para llegar a esto. Está desarrollando la construcción de uno de los dos sistemas constructivos que tiene la bodega. Uno es un sistema de tabiques de hormigón armado con piedras, con ciclopio. A diferencia de otros sistemas constructivos más industrializados, este sistema es sumamente artesanal. La verdad es que cuando se ve ahora este edificio que va a ser bastante grande, y cuando se ve poco a poco saliendo de tierra las diferentes salas y lugares donde vamos a hacer, espero, un buenísimo vino, siento mucho, mucho emoción, muchas felicidades también. Esta obra salió mejor que yo lo podía soñar y los arquitectos con quienes trabajamos son personales.